Ministro, tal vez nos podría comentar la preocupación que mostró Estados Unidos al decir que habría una incursión militar en El Salvador y también por qué el interés de invertir en la zona oriental. Bueno, mire, yo no tengo esa información. Sé que China tiene en este momento una guerra económica con Estados Unidos y los chinos se han acercado aquí al país con, al menos lo que nos han manifestado, con la intención de ver posibilidades de invertir en proyectos aquí en el país. Se han interesado en la zona de la Unión, entiendo yo, han mostrado especial interés en el puerto de la Unión, pero hasta allí. En el ámbito militar no hay ninguna relación hasta el momento. No ha habido nada, no han venido militares chinos a visitarnos a nosotros y nosotros hemos ido allá. No hay intercambio de nada, es decir, ha habido cero comunicación. Ahora, si los servicios de inteligencia de los Estados Unidos tienen alguna información de que los chinos pudieran acercarse a nosotros en el ámbito militar, esto todavía no se ha dado. Ministro, usted hablaba también de que existía la posibilidad de un gas natural ahí y es el interés de China de venir a explotar. No, no, yo creo que es interés de cualquier empresa y cualquier país que tenga recursos y tecnología y que quiera ayudar a explotar los recursos naturales que tenemos nosotros. Ahora, yo he hablado de una posibilidad. Nosotros tenemos información que pudiera haber gas natural y petróleo, tanto en nuestro mar territorial, ¿verdad? Como el Golfo de Fonseca que parte también de nuestro mar territorial, pero solo eso. Hablaba de unas pruebas que habían realizado ustedes como Fuerza Armada. No, hace mucho tiempo se realizaron algunas pruebas y que nos indican a nosotros que pudiera haber ese tipo de recursos en nuestro mar territorial. Ministro, siempre en la entrevista usted hablaba un poco acerca de las dificultades que podrían existir por los llamamientos que se han hecho de cara a la etapa presidencial o a los comicios presidenciales sobre algunas declaraciones que hizo un candidato de Jim Bukele sobre los alzamientos que podrían surgir de personas. Sí, no, mire, yo primero aclaré que la institución armada es una institución apolítica, pero apolítica partidaria. Nosotros como institución tenemos que darle seguimiento a los procesos políticos aquí en el país, puesto que alguna mala decisión, o si no se juega limpio, si no se hace el fair play, como se dice, eso pudiera generar descontentos sociales y manifestaciones sociales que en el futuro pudieran comprometer a las autoridades. Es decir, cuando hay manifestaciones sociales y hay desórdenes y las masas se descontrolan, comienzan a destruir propiedad privada y lo primero que se hace es intervenir con la policía y si eso se va fuera de control también tenemos que intervenir nosotros. Esos escenarios no nos gustaría a nosotros enfrentar, por lo tanto estábamos haciendo un llamado a nuestros líderes, a nuestros políticos para que actúen con juego limpio y para que no provoquen ese tipo de situaciones. No, yo no estoy hablando, no estoy hablando de eso, estoy hablando de las decisiones políticas que se pueden tomar, ¿verdad? Que generan estas reacciones en la población. ¿A qué decisiones entonces se refieren? Bueno, por ejemplo, si se utiliza trampa o se ponen obstáculos ilegales para que los partidos políticos se desarrollen o para que ciertos candidatos cumplan con los requisitos legales y puedan tener el derecho de competir en elecciones libres. Entonces, a eso me estoy refiriendo, es decir, es una exhortación al sistema para que actúe limpiamente en el marco de la democracia y no utilice, como dije, trampas o obstáculos para impedir que la gente se manifieste o elija a sus líderes libremente. ¿Cuáles son las instituciones específicas a las cuales se ha llamado? A esa no me voy a referir, me refiero al sistema en general. ¿Una inversión de China continental podría tener repercusiones con El Salvador y Estados Unidos en las relaciones? Bueno, eso habría que preguntarle a los Estados Unidos de América, ¿verdad? Y habría que ver en qué sentido eso pudiera lastimar los intereses de los Estados Unidos, que es nuestro principal aliado y socio comercial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor Médico. Ministro, pero quisiéramos saber, en los últimos días la Fiscalía ha tenido un protagonismo también en algunas decisiones políticas que se están tomando. ¿Sería la Fiscalía una institución a la que usted le haría un llamado para que actúe de una forma coherente e imparcial? Claro, es un llamado a todas las instituciones y también incluido a la Fiscalía, ¿verdad? Que la Fiscalía no politice estos procesos electorales, ¿verdad? Hoy está de moda lo que la gente llama el lawfare, que es el uso de los elementos jurídicos para destruir personalidades políticas. Entonces, yo espero que la Fiscalía no se preste para esto. ¿Precisamente en este tema, ministro, la gente ha criticado la diligencia con la que ellos actuaron en cuanto a la denuncia de Will Salgado y no aquellos casos en donde la población ha denunciado violencia, por ejemplo, asesinatos, desapariciones? Sí, bueno, lo que le pedimos nosotros a todas las instituciones y en este caso a la Fiscalía es que actúe con imparcialidad, ¿verdad? Que no se decante y no se deje influenciar por poderes fácticos o políticos. Y en la medida de lo posible que se mantenga fuera de estos procesos electorales, a menos que sea absolutamente necesario y que las cosas sean tan evidentes, pero que no se preste al juego político. ¿Cualquier decisión de la Fiscalía cómo podría comprometer a la Fuerza Armada? No, es que yo hablé del sistema. Si el sistema no actúa correctamente, la gente protesta, se levanta, hay descontento social. Si hay descontento social, hay manifestaciones. Estas se pueden convertir en manifestaciones violentas. Eso implica la participación de la Policía Nacional Civil y el apoyo de la Fuerza Armada para controlar esos desórdenes que se puedan dar. Y precisamente en esto, ministro, hay una gran preocupación en el país porque no tenemos magistrados. Hay un entrampamiento en la Asamblea Legislativa y esto implica una repercusión para todo el aparato estatal, como usted menciona. Sí, así es. Pero mire, el sistema sigue funcionando. Yo creo que lo más importante aquí es que nuestros diputados sean responsables y elijan a las personas idóneas. Muchas gracias. Muy bien, estas son las declaraciones del ministro de Defensa, David Munguía Payés, en donde se refería con respecto a las actuaciones políticas que están tomando algunas instituciones, entre ellas puntualmente la Fiscalía General de la República, en cuanto a las decisiones políticas que podrían estar tomando, en la cual hace un llamado que esto podría peligrar, debido a que cualquier situación podría provocar una conmoción social y ahí podrían venir los desórdenes y posteriormente comprometer algunas instituciones, como la Policía Nacional Civil, posteriormente a la Fuerza Armada. Este es el enlace en vivo que lo hemos estado realizando. Gracias por sintonizarnos y le hacemos un llamado a que continúe pendiente de Periódico Digital Última Hora.